Hola, buenos días. Hoy es septiembre 20. Seguimos compartiendo el tema de esta semana de la nada. Le damos la palabra de Dios. Isaías 51.3 Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Perlas. Tenemos un Dios que nos conoce y nos entiende. Él sabe lo que estamos viviendo. Nada se ha salido de sus manos. Él es Dios. Él es Rey soberano. Muchas cosas que nos ocurren se salen de nuestra comprensión y de nuestros planes. Ocurren cosas que nunca hubiéramos querido que ocurrieran. Pasamos por situaciones por las que jamás hubiéramos querido pasar. Desafortunadamente es común que en tiempos difíciles nos confundimos y nos desenfocamos. Y terminamos resentidos con Dios. Porque Él pudiendo haber impedido todo esto, no lo impidió, sino que lo permitió. Es demasiado para nuestra mente finita, para nuestra mente pequeña. No entendemos a Dios. Tal vez porque Dios es Dios y nosotros no. Dios en su misericordia infinita nos permite ver en parte. Pero la comprensión absoluta de todas las cosas, las razones y los propósitos eternos de todo lo que nos dice, esa información únicamente la tiene Él en su corazón y en el libro de la vida. Los tiempos de dolor y pérdida pueden ser grandes maestros si escogemos postrarnos ante Dios y mantenernos cerca de su corazón. Es muy importante no perder de vista esta gran verdad. Dios es bueno. Esta es una verdad que se nos tiende a olvidar en tiempos de confusión y angustia. Dios es bueno. Sus planes, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Algunas cosas las entenderemos más adelante, cuando el tiempo pase y estemos listos para entender. Pero hay otras cosas que nunca vamos a entender. Yo personalmente he llegado a entender y aceptar que algunas cosas nunca las voy a entender en esta tierra y que hay algunos temas que me sentaré a hablar con Dios cuando esté en el cielo. Y he aprendido a vivir con eso, a aceptarlo y a continuar hacia adelante confiando en que lo importante es que Dios sí entiende y sí sabe el por qué y el para qué de todas las cosas que ocurren. Además, finalmente entendí que el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, no me tiene que dar explicaciones a mí. Estamos de paso en esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Le pertenecemos a Dios. Esta vida es una gran escuela donde tenemos la oportunidad cada día de prepararnos para la vida eterna. Cada situación que vivimos y cada paso por esta vida tienen un propósito. El propósito último es conocerle a Él, conocer su amor. Y entregarnos en sus brazos para ser amados, sanados, enseñados y formados de acuerdo a su plan para nuestro paso por este mundo. En medio del dolor, conocemos al Dios que consuela. Como una madre consuela a su bebé de brazos. En medio de los desiertos de la vida, conocemos al Dios que abre puertas y caminos cuando no hay nada, cuando no hay esperanza. En medio de la soledad, conocemos a ese Dios que es nuestra más dulce compañía. El único que puede llenar el vacío que llevamos por dentro y el vacío que nos rodea, aún a pesar de estar en medio de muchas personas. En medio de la sequedad, conocemos al Dios que abre ríos y hace brotar fuentes de agua de la nada. Y no solo calma nuestra sed, sino que hace de nosotros fuentes de ríos. Esto es increíble, es sobrenatural y es lo que Dios hace. Nuestro Dios es el Dios que toma los desiertos más terribles de tu vida y los transforma en paraísos. Él toma el dolor de la soledad y lo transforma en un huerto lleno de frutos dulces y abundantes. Él quiere y puede transformar tu vida entera, tu forma de pensar y aún el fruto de tus labios. Dios, en el tiempo perfecto, verás cómo quedaron atrás los cantos de tristeza, de queja y de angustia. Y solo se hallarán en ti cantos de alegría, gratitud, gozo y alabanza. Dios lo hace. Dios lo ha hecho. Dios lo seguirá haciendo. No tengas temor en medio del desierto y de la soledad. Dios quiere revelarse a tu vida en este tiempo de una manera más profunda, porque hay más. Siempre hay más. Recuerda que todos estamos aquí de paso y nos espera una eternidad a su lado, donde no habrá más llantos, ni tristezas, ni enfermedades, ni desiertos. Vamos a orar. Padre, quiero conocerte más. En medio de esta situación que estoy viviendo, ayúdame a enfocarme en ti. Que yo pueda ver lo que tú quieres que vea y que yo pueda aprender lo que tú quieres que aprenda en este tiempo. Te entrego mi tristeza, la confusión y todos los porqués que me atormentan. Rindo mi necesidad de querer entender todo. Perdóname por cuestionarte. Solo tú eres Dios. Te entrego mi vida y te amo, Señor. Acepto que tú no tienes que darme explicaciones. Acepto que seguiremos conversando de algunas cosas en el cielo. Gracias porque sé que transformarás, no sé cómo, pero transformarás este desierto en paraíso y esta soledad en un huerto lleno de frutos dulces. En el nombre de Jesús. Amén. Reto del día. Las palabras claves de la promesa que leímos hoy son ¿Puedes escribir cómo se ve todo esto exactamente en tu propia vida? Describe tu desierto y el paraíso que Dios te ha prometido. Describe tu soledad y el huerto de frutos dulces que Jehová te ha prometido. Describe el fruto de tus labios hoy. Tus quejas, tus palabras de tristeza, de angustia. ¿Cuáles son esas palabras que repites hoy? Y describe lo que Dios dice que pronto saldrá de tu boca. Toma un tiempo para hacer esto. No lo hagas a la ligera. Y permite que la promesa, que estas promesas se establezcan en tu espíritu. Y que puedas abrazarlas y atesorarlas. Que Dios te bendiga hoy con su paz que sobrepasa tu mente y tu entendimiento. Que te abrace hoy. Que te consuele y que te conceda las fuerzas para caminar este día. Un paso a la vez. Un momento a la vez. Consciente de su presencia en ti y alrededor de ti. Y que puedas mantener tu mirada puesta en él. Un abrazo y mil bendiciones.